Hola Homo Sapiens. Arabia Saudí ha comenzado a construir una ciudad futurista, en forma de línea recta, que tendrá una longitud de 170 kilómetros a lo largo del desierto de Tabuk, en el noroeste del país. The Line, como es conocido este proyecto, forma parte del Plan Saudi Vision 2030, con el que el Reino Saudí pretende mejorar su Producto Interior Bruto y reducir su dependencia del petróleo. Durante su presentación, el príncipe Mohammed Bin Salman dijo que, con The Line, quieren alejarse del concepto de ciudad tradicional, la cual ha crecido sobre la base de la revolución industrial y siempre ha priorizado las infraestructuras y la industria sobre la salud y el bienestar de las personas. Los renders, animaciones y datos proporcionados muestran una ciudad que funcionará con energía 100% renovable, no generará emisiones de carbono y no tendrá coches, carreteras o calles. Podrá albergar hasta 9 millones de personas, lo cual, teniendo en cuenta su superficie, la convertiría por mucho en la ciudad más tensamente poblada del mundo, con 260.000 habitantes por kilómetro cuadrado. The Line se diseñará para que puedas moverte de una punta a otra en 20 minutos mediante un sistema de transporte subterráneo y ultra rápido, el cual sería similar al Hyperloop propuesto por Tesla y SpaceX. Teniendo en cuenta la gran longitud de la ciudad, este hipotético medio de transporte tendría que alcanzar una velocidad de 512 kilómetros por hora, cifra a la que actualmente solo puede acercarse el Shanghai MacLeod, un tren chino que funciona por levitación magnética y puede llegar a los 460 kilómetros por hora. La parte superior de la ciudad quedará abierta para mejorar su ventilación y contará con espejos enormes a ambos lados que solo podrán verse desde fuera y la camuflarán. Diversos expertos aseguran que la acción reflectante de estos espejos, unida a las altas temperaturas de la zona, abrasarán todo lo que haya en las inmediaciones desde el aire. De construirse, la ciudad afectará a la migración ante las aves, que quedarán totalmente desorientadas, así como al flujo de agua subterránea y a todo el ecosistema del desierto, que quedará partido por la mitad de una forma totalmente artificial. El proyecto también ha sufrido un intenso debate y levantado cuestiones éticas a raíz de la política de datos que se implantará en la ciudad, por la cual se pagará a los ciudadanos por proporcionar datos personales a través de smartphones, dispositivos inteligentes y multitud de sensores. Todo ello para, supuestamente, mejorar la calidad de los servicios y la ciudad en general. Las estimaciones de coste desde Lain empezaron en los 100.000 millones de dólares, pero actualmente ya rondan el billón. Según el gobierno saudí, el proyecto creará 380.000 puestos de trabajo y aportará unos 48.000 millones de dólares al Producto Interior Bruto del país. Las excavaciones ya han comenzado en el desierto de Tabuk, pero la complejidad y falta de financiación transmiten la imagen de un proyecto que, honestamente, parece mostrar lo reluciente y brillante del futuro sin pararse a pensar si las tecnologías y avances que prometen serán viables, si su impacto en el medio ambiente tendrá solución, si es ético incentivar a sus ciudadanos a vender sus datos y, lo más importante, si alguien realmente va a querer vivir allí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no tienes más que darle a like y suscribirte a mi canal para saber cómo será el mundo del mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!